¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Odin Sphere. Bueno, vamos a ver cuál es el libro que nos ha parecido ahora. Aquí tenemos la Valkiria, que es el de Gwendolyn, el de este de Cornelius. Y ahora tenemos Tierra de Hadas. ¡Oh, Dios mío! Esta mujer que tan bien me caía a mí cuando tenía que luchar contra ella. Vamos a ver si ahora me cae un poquito mejor. Va. ¿Quieres leer Tierra de Hadas? ¡Sí! Tierra de Hadas. Hace siglos, en un remoto bosque iluminado por las estrellas, las hadas vivían protegidas por una reina similar a una flor. Como en una fuga fantasía. Y ahora... Preludio Acto 1, Jardines de Rhinford. Bueno, Rhinford es el reino de las hadas, que lo habíamos visto en otras historias. ¡Qué bonito, ¿no? ¿Mercédese, ¿dónde has ido? No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Ulua! ¡Cómo mola! Es que los caráteros ya sabéis que me interesan. Esto no tanto. Vale. ¡Se aproximan monstruos! ¡Jujujú! Vale. Y al absorberse ferido también. No, no. Que te tocan merceditas. Vale. Vale. Ah, pues igual ofejo el gusto a esta. No me tiene mucha gracia a mí porque lo de atacar de lejos y tal... No me mata, pero... Pero bueno. Vamos a pillar todo lo que podamos. Pero bueno. Vamos a pillar todo lo que podamos. El material. La semilla. Historia de Ringford. Bueno. Bueno, esto no lo leo yo. Ya lo leeré en mis tiempos libres. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal nos va con Mercedes? Reina de las hadas. Bueno, reina o princesa o yo que sé qué es. A ver, como siempre... Ah, bueno, espera que igual... No. Vale. Estoy muy seguro de que la cifra. ¿Se acabe? Eres unenterial. Tan bien. ¡No es tan bonito! ¡No se puede que se pierda el pelo de los ojos de los ojos de la luz! ¡No te darás el poder de la luz de la luz! ¡No te darás el poder de la luz! ¡No te darás el malo que te darás a la luz! ¡No te darás nada! ¡Suscríbete al canal! Madre mía. Bueno, ya veis que los buenos de uno son los rivales de otro, etc. ¡Huelo, qué bonito! ¡Gracias! 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 Anda Eso era Osvaldo Escucha, escucha, escucha Jolín, ¿cómo os pasáis? Vamos, que nadie la quiere, me parece a mí, pobre chica Me está empezando a dar pena Ay, mira, toca No tendré casi nada A ver A ver Dame dos panes, por lo menos Tres Jolín, sí que tarda esta niña en recoger las cosas Ah, sí Bueno, pues nada, vamos a seguir un poquito Bosque de Enric Ah, mira, como me mola Disparo a la ballesta No, 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 no Melvin Melvin Boquín La partner No, yo posso más Ay, señor Yo Por favor Que se Me Há PHA Local Tal Un Jolín Ya Un Sk Kung Bueno Si Sub Quase iPod No No P� eye Gracias Pasta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí, a mí también me huele bastante mal el Melvin este Me huele a que me quiere quitar del medio Vamos a ver el bosque de Elric Encuentra a Veldor en el bosque y convéncelo para que se una a ti ¡Ay! ¡Me dio! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Venga, venga! ¡No pasa nada, niña! ¡Vuela! ¡Eso es! Vale No, para ahí, que había un cofre Material 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 ¡Epa! Aquí vi una semilla Semillas ¡Jolín! ¡Es que... A ver... Si hay algo más Aquí Hay que aprovechar en el bosque para pillar todos los de estos que podamos Para crear las pociones El hálito, vamos ¡Uy! Esta es lentita como ya sola, eh Me va a costar manejarla muchísimo Me parece Otro hálito Y... Tengo para otro más, creo Sí Y otro hálito Bueno Y ahora sí vamos a hacer un corte Y cuando... ¡Qué lenta es! Ahora vamos a hacer un corte Y cuando lleguemos a algún... Miniboss fuerte O sea, algún miniboss o algún boss Pues regreso Hasta ahora Bueno, pues ya estamos aquí A ver Me he hecho el mapa Bueno, el enemigo que me salió ahí fue el mandrágora este Que me imagino que me volverá a salir aquí A donde vamos ahora Nos haremos esa sala Que tiene cinco estrellas, nada menos Y el jefe Así que ahora primero A por el miniboss que hay aquí A ver qué hay Supongo que ser otra mandrágora de estas Sí Otro como el que me salió antes Ya estamos saltando Ah, no Bueno, espera, no pasa nada Tengo antídotos Tengo antídotos, creo Sí, tengo antídotos Aquí viene un osito A tocar las narices A ver Quieta, quieta Así A ver, esquivad Uf, tengo que recargar Tengo que recargar Tengo que recargar Tengo que recargar Recargáis Así Ay, mierda Hay veces que se me Sal Cuidado, Mercedes ¿Qué? Joder Macho Me atonta de Me atonta de Joder A ver, otra vez Antes no me envenenó Ninguna vez Ahora pues toma Todas Todas las que no me envenenó Antes Ven, mandragorita Ven Quita oso feo Hombre Va a volver a saltar No sé si le estaba dando Es que no me quiero acercar mucho Porque esto es más delicada Que vamos Ya está Ahora losito Es que hay veces que me Que se lía Y tira para donde no es Ya está Ahora sí Eso sí Está absorber Si ferita Como si no hubiera mañana Ve por qué Jolín A ver Que me dan aquí Material Tus bolsos están llenas Bueno, cuando mis bolsos están llenas Lo que hago es Comer moras Porque el material me interesa Y el pan también Mis bolsos están llenas Me voy a quitar una semilla de estas No, quiero el pan ¡Quiero el pan! Joder Así Eso es Vale Y ahora vamos A esta sala de aquí Que tiene nada menos Que cinco estrellas Uf Vamos para allá Eh, vale Ahí A ver Madre de Dios A ver Me voy a cargar las colmenas Antes de que empiecen a salir abejitas Porque estas abejitas Envenenan Será guarra Recargar Vámonos para acá Esto funciona así Bueno No me la acaba de convencer El modo de combate Porque es un poco complicado Al principio Mira moneditas Mira moneditas Pero la verdad es que para los enemigos voladores Este mola un montón Porque no me trolean Como yo también vuelo Quieta No vueles tan rápido Ahí Quieta 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 Ahí Quieta Ahí La verdad es que Cuando se ponen modo metralleta Mola un montón Mira como saltan las ranas De los huevos A ver Vámonos aquí Dará tiempo Antes de que lleguen Sí Dará tiempo Antes de que lleguen Modo metralleta Morís A ver Vamos a reventar Ese cofre Bueno Una monedita No está mal Joder Si que hay malos aquí Bueno Claro Era de Por lo que Era de 5 estrellas Me va a matar Malditas abejas Mierda Uy 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 Me están matando Me están matando De hecho me han matado Es que No lo acabo de controlar Muy bien En el aire no puedo Ni Ni recuperarme Ni recargar O sea Ni utilizar objetos Ni recargar Vale Ni Ni siquiera absorbo El siferita Mira que casualidad Que siempre Me voy A la Absorbe Así Es complicado Llevar a esta tía Con las municiones Y toda la pesca Si tu duérmete Para recuperarte Osito Ahora te dejo dormir Hombre Modo metralleta Activado Absorbe Absorbe Vuela Mercedes Vuela Angelito A ver Leñe Hola Ositos Hola Osito Mierda Es que me jode Un montón Porque hay veces Que se me da la vuelta Sola Vale Una rana 500 ranas No Mercedes No Para ahí Que sale de ahí Un material Pues ya está bien Mis bolsas están llenas Pues quiero el material Que me es útil Ops Recarga Ahí Vale Voy a recargar Así Absorbiendo Es un poco difícil De llevar Por lo menos Hasta que me acostumbre Pero bueno Luego supongo Que me gustará Bastante Porque la verdad Es que el método De lucha Me gusta Metralleta Ya Por fin Bueno Ve jolín Que ratas sois Con la puntuación Macho Vale Moneditas Y esto Y esto que es Reanima el portador Cuando queda derrotado Tengo algo Para hacer No Ve Comete una mora Que subirás de nivel Eso es Aunque no me necesitará Recuperar Pues bueno Vamos a equiparnos Esto Porque tampoco tenemos Otra cosa Volvemos Y a por el jefe A ver Joso Solo me salen Cebollas De esas Quiero Quiero Los caróteros Que me dan El hálito Si Ahora me pongo A luchar contra ranas Pudiendo saltármelas Vamos a por el jefe A ver que es Laguna del bosque Quiero No, no. ¿Cómo se puede hacer? En este lado hay lugares muy profundos. Me parece que se puede hacer algo así. Pero si tienes que hacer algo importante para el agua, ¿qué te hará? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tú que estás cheta, ¿eh? Es cheteta, pero... A ver, vamos a rodearle volando, que volando somos mucho más rápidas. ¡Ops! Tengo que recargar. ¡Venga, baja! ¡No, no, 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 no! A ver, no pasa nada, no pasa nada. Baja el suelo, baja el suelo. No me deja. Ahora. Vale, y ahora... Arriba. Arriba, Mercedes. No le estoy dando. ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, lo he vivido! No me lo puedo creer. ¡Está absorbiendo! ¡Coño, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hombre! Voy a hacer el ataque de Siferita. ¡Corre! No importa que te dé, nos recuperaremos. Creo que en el aire recibo menos daño, además. ¡Buf! Tengo que recargar. ¡Vuela! ¡Vuela! Me va de esa rana. ¡No me comas! No puedo hacer el ataque de Siferita. Ahora mismo. Supongo que porque no tenía munición. Eso es, que está de espaldas. ¡Vamos! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vuela! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que... ¡No! ¡Viene! ¡Me come! ¡Me come! ¡La madre que lo parió! Ay, venga, nena A ver ¿Qué tengo por aquí? Pan, tengo bastante pan Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Come esto Cabrón Eh, ya me voy Ya Me pregunto qué era su ataque de chiferita No puedo hacer el ataque de chiferita si estoy volando, genial Da igual, da igual, que te dé todo lo que quiera Oh, 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 oh No me la voy a jugar, eh No, 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 no Vale Muere Jolín Bueno, y al final ha sido con la que menos me ha costado Pero bueno, también es el primer boss con ella Y al final ha sido con ella Al final ha sido con ella Seguro Jolín ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? No 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 Lo Ya Al final ha sido ¿Dwarf? ¡Suscríbete! Me parece que esa rana va a ser importante y todo Y aquí acaba el primer capítulo de Mercedes, me parece, sí Así que lo vamos a dejar aquí Bueno, así, primera impresión, me está cayendo mejor de lo que me caía cuando me tenía que enfrentar a ella Me está dando bastante penita, la verdad, la pobre Bueno, espero que os haya gustado Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego